En una escala de hay nada a, demasiado, ¿qué tanto te preocuparía saber que hay arañas como para acabar con los humanos? El temor hacia las arañas es una de las fobias más comunes entre los seres humanos. Sea por razones psicológicas, justificadas o irrisorias, hay quien teme a estos animales, que existen en tantas formas, se conocen más de 100.000 especies diferentes. Podemos encontrar una araña en nuestro baño o en el parque, de paseo por un bosque o una selva, o en los desiertos más recónditos. Un nuevo estudio se ha encargado de disminuir la confianza de todos los que sufren de aracnofobia. Según un grupo de biólogos, hay tantas arañas en el mundo que podrían comerse a todos los seres humanos en menos de un año, si se pusieran de acuerdo. Para sorpresa de los científicos y, sin duda, de otros seres humanos, estos estimaron que en el planeta hay entre 400 y 800 millones de toneladas de arañas, mismas que, según estos mismos investigadores consumen cerca de 400 millones de toneladas de carne en un año. Lo terrorífico es que los 7.000 millones de individuos que componen la especie humana reúnen cerca de 287 millones de toneladas de masa corporal. Es correcto, las arañas podrían comer toda la carne de toda la población humana y apenas estarían por encima del consumo que realizan en medio año. Los cálculos son obra de Martin Miferer y Klaus Birkhofer, investigadores de las universidades de Basilea, Suiza, y de Lund, Suecia, respectivamente, quienes por un lado, tomaron en cuenta la cantidad de arañas que habitan en un metro cuadrado en distintos tipos de hábitat y, por el otro, el alimento que consumen distintas especies en un año. Si alguna vez has pensado en la posibilidad de que una pequeña araña se meta en tu boca mientras duermes y te la comas por accidente, solo piensa que, según este estudio, podría suceder todo lo contrario. Como dato adicional, los biólogos aseguran que las arañas comen un 10% de su peso cada día, mucho más de lo que comemos nosotros. Así que ya sabes, la próxima vez que veas una araña quizás querrás considerar dejarla tranquila, antes de que sus amigas regresen buscando venganza. Con información de Pijama Surf, Gizmodo y la neta noticias. Imágenes de Google. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!